Bueno, grabando ya, vamos, vamos, otros juegos del hambre Con paladín aquí Uy, que susto, tío, no se me ca... ¿Qué es esto, tío? ¿Ha muerto? ¡Ha muerto! Bueno, sabrá yo del juego o algo, no sé Vámonos, vámonos Me he quedado con sus cosas, aunque... Si fuese cazador me vendrían de perlas Pero siendo paladín... No, no me sirve, mira, el hacha Por lo menos el hacha, venga Para talar un poquito Vamos, aquí también A ver qué tasa de esta partida 36 players que dan Se han muerto unos cuantos Bueno, se han ido unos cuantos ya Esto aquí, aquí Esto aquí, aquí Aquí Otra vez, tío, ¿qué le pasa a esto? Vale Es la chinta, es la chinta Van un poco raros los servidores esta noche No sé por qué Yo tengo el internet bien, me va todo bien Y veis, lo construyo todo bien Lo construyo todo bien La brújula va todo bien O sea, sin land ni nada Pero a la hora de De empezar a atacar a la gente Se ven Se ven a trompicones, ¿sabes? Se ven como lagueada la gente No lo sé Pero es que todo se ve Y no encuentro a esta cabrona ¿Dónde está? ¿Dónde está este fristro? A 24 26 Mira, ahí hay uno Vamos a por este Vamos Ahí va Me he caído Me he caído Vamos por arriba Ahí Coño, coño Que está aquí Ala, venga, sí Hasta luego Muere, 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 muere Muere Mierda, tío Otra vez No, coño Muerte Bien Coño, bien ¿Qué hay aquí? Hostia Más gente Hay más gente Vamos a por estos dos Joder, tío Les ponen unos sonidos A las ovejas Y los cerdos Que parece que De alguien detrás Coño Venga, sprinta Joder Esprinta, tío Puta máquina De los cojones Que no se sprinta nunca Coño Venga, muere Pa' aquí Pa' aquí Joder Venga, ahora corre otra vez Olé Olé Se ha frenado Bien Y arquito Tiene arquito 21 No lo veo Arquito, arquito Oh, oh, casquito Eh Grigua Bien Venga, vamos A saco A saco Vamos a pillar los Esto está aquí Aquí Pues no hay bajada aquí A ver Ah, míralo Míralo Justo, tío Olé Olé Muere 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 Muérete Ah, me dispara Me dispara, cabrón Qué cabrón, tío Muérete Hostia puta Que me mata Que me mata Ahí va, ahí va Que me mata, tío Hola, pa' atrás, pa' atrás Tiene pa' atrás Aquí Aquí A ver Aquí Hostia, que sale, que sale Muere, 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 muere Muere Hola, tío Qué pringao Madre mía Va y sale el tío Y me ha dejado hierro Wow Madre mía 16 de hierro, tío No me jodas No me jodas Que no usan X-Ray Los cojones No me digas Que vas a encontrar Tu 16 de hierro En dos minutos Que llevamos de partida Venga, venga, ya, tío Vas a petar aquí Vale Aquí la cajita Venga El hornito chulo Tú, fuera Tú Aquí Fuera Tu cartel Venga Qué mater Qué mater Me voy a quedar aquí un momentito Me haré La espadita Y Y los zapatitos 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 Qué chulitos Anda, mira Tenía ahí el puto horno El cabrón Me cago en la leche Eh, qué ha pasado, tío Se ha bugeado esto Ah, ya tengo Vale, tengo aquí Y Espadita Bien Bien, 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 bien Vamos, cuatro más Y me llevo Los zapatos Y salgo Venga 17 quedan 17 players Y está 30 El más cercano A ver si Viene para aquí Y se tira o algo Si no se tira Flechazos 31 Se está alejando Y va en team O se están matando No sé A ver A ver, a ver, a ver De momento no se matan Parece que son team Si están tan juntos A ver Bien Ya está esto Vamos Zapatitos Ahí estamos Venga Vámonos 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 A por la gente A ver ¿Dónde estáis? Mierdina Que xd Anda, tío Tepillado Tepillador 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 A ver Jeruel Jerua Jera Bueno Jerura Verá Vamos Para allí Bueno Bajo tierra Qué bien Joder Siempre bajo tierra Me cago en la puta, tío Siempre bajo tierra Nunca, ripa Siempre bajo tierra Vamos a ver A ver Arriba No creo que esté Vamos a probar A ver Ahí va Bueno, está aquí arriba Joder Le han quemado todo, tío ¿Qué es esto? Piramanos estos de mierda Coño Pues nada Bajo tierra Otra vez Cago en la puta Ahí va Que me caigo Que me mató Míralo Bajo tierra Puf Pues no está abajo ni nada Pues no está abajo ni nada Voy a seguir por aquí A ver si encuentro la salida Eh Por aquí no Vas por ahí o no Joder Me quedo con la leche, tío Capete a un creeper o qué ¿Qué pasa ahí? Un minuto respondido Mira Que leen por culo Leen por culo, tío Me va a buscar a otra gente Manu listo, dice Que si estoy listo, macho Te estoy esperando dos horas ahí A que salgas Coño Me cago en la leche Gera 12 A ver si lo pillo antes de respawn a este Ahí va Otro bajo tierra Me cago en la leche, tío Joder Macho Ratas asquerosas Estas ratas, tío Estas ratas Ahora saldrán en el spawn Con todo el hierro y todo No sé qué es Como en todas las partidas No me jodas Un huevito en el arbolito Yo no, dice Que no está bajo tierra Dice Me cago en la puta Venga, muere Muere, cabrones Muere, muere, muere Joder Cuánta gente, tío Me voy a por este A por este A por este Míralo, tío Todo hierro Cómo no Cómo no Y el que mataba antes bajo tierra ¿Dónde está este, coño? El que mataba antes bajo tierra 17 hierro, macho Madre mía Madre mía Venga, venga, sí Ya se me Estreo dentro del Puto árbol, tío Pa' aquí, coño Ven, ven Bien, bien Te has parado, te has parado Hasta luego Hasta luego Muere, muere, muere Muere Guay, me quema Y me quema A ver Fuego Quiero el fuego Quiero el fuego eterno Sí ¿No lo coge? Ah A ver Vamos Fuego 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 Eh Vale, se ha habido La vea Fuego Aquí Vale, solo Mucha mierda Mucha mierda Acabo de coger ¡Epa! Te pillé Te pillé Uf Uf Es muy raro Muy laqueado Muere Bien Otro Pues otro Vamos Muere, 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 muere 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 La táctica del tiburón La táctica del tiburón Muy por abajo No Joder Están disparando Tío, me están disparando Me están disparando Me cago Esa puta abeja Tío Venga Es pesado este Venga, muere Que coño Pesado Ala Hasta luego Hasta luego Quien se meta en medio Ala, venga Muere, muere Joder Y ahora todos corriendo Tío Cago en la leche Copartes Copartes O sea, han puesto ya el cofre Pero paso de ahí Ya os pillaré Ya Os pillaré Venga, tío Vamos a por él Epa Que fallas Joder, chaval Muere Eh ¿Qué es esto, tío? El respawn, tío Hay el respawn, límite Pero no mata, tío ¿Qué pasa? Otra vez pesado Otra vez pesado Venga Ahora voy a ir por ti Vamos Vamos Resprinta, muñeco de mierda Vamos Vale, míralo Ya está Aquí, aquí Te pillé Te pillé Te pillé Muere, muere, muere Muere, muere Muere, muere Muere, muere Bien Muerto Otro, venga Muere, muere, muere Muere, muere Cabrón, tío Muerte ya Coño Ahí, ahí Joder Mira, me tiro Me tiro Vamos, muere Muere, muere Joder, macho Cuánta vida tiene este pavo Coño Muere ahí Joder O nada Se me escapará y todo Me cago en la puta Me cago en la puta, tío Joder Cuánta vida tiene este Coño Joder Vamos Esprinta Rápido, rápido Rápido Bien Se ha quedado aquí Toma, toma, toma Hasta luego 140 para allí Vamos, vamos, vamos Deben quedar 4 me parece Buena partida Hostia Quedan 2 Quedan 2 Ah, claro Si me he cargado estos 2 Y antes quedan 5 Pues, más o menos Quedan 3 Bueno, contándome a mí Si, 3 Venga Venga La hostia Vale Está allí Parece que ni se ha dado cuenta Que estoy Yendo a por él Esto tiene que ser Rápido Antes de que se junte el otro Mira, no Ni se ha enterado ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy aquí Estoy aquí Y me quema Bien Bien, bien, bien Bien Coño Me cago en la puta Ala Muerto Le he matado yo Pa' mí que ha muerto Antes del cálculo Pero bueno Si dice que lo he matado yo Pues pa' mí Bloshen Bloshen Vamos a por el Vamos a por Bloshen Coño Hay aquí cosa ¿Esto? Que guay Eh Bajo tierra chaval Otra vez Venga Me cago en la puta Oh dios Aquí bajo tierra Que bien En serio Puta rabia Tío Tengo que bajar Ah, mira, mira, mira Vamos a hacer la táctica De la bajada infernal Como no me salga macho Me voy a meter un opción Venga, venga, venga Bien Venga, otro, otro Vale Opción me he metido ¿Qué es esto, tío? Madre mía A ver No hay nada aquí Hola, tío Venga ¿Qué es esto? Este no ha bajado Para huir, tío Este está bajando Buscando el diamante Con X-Ray No me jodas Quien baja para huir Baja directamente Para abajo No haciendo una escalera Aún así Madre mía Madre mía Que como Como le ve a diamante La vamos a liar Vale Bien, estamos bien Oro hay aquí Madre mía Hay oro y todo Catorce Tiene que estar por aquí Vamos a ir con cuidador Con cuidador Fistro Fistro Hostia, hay lava Con cuidado No tengo una trampa con lava Míralo, míralo Muere, muere, muere Muere, muere Muere, muere Muere, muere 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 Mira Mira el diamante, tío Ha ido directamente El diamante, chaval Bye bye